Música Desde la República Dominicana, en casa de teatro, con el cerebro de este templo de lo que es la cultura, el arte y el buen enseñar. Y no solo arte de teatro, sino arte de pintura, todo lo que envuelve el arte. Un hombre que tiene dos apellidos muy comprometedores. Giudicelli Ginebra, Ginebra Giudicelli. Yo solo estoy hablando del duende, de Freddy Ginebra. Don Freddy, para mí es un honor que usted nos haya permitido entrar a su vida en lo que usted llama su casa, a través de una ventana al mundo. Estoy muy contento de que tú vinieras a visitarme hoy en la mañana como hoy. Y aquí en Peno Ajetreo, montando exposición, ensayando una obra de teatro, preparando un concierto. Aquí estamos como en ebullición permanente. Y nada, estoy a tu orden para todo lo que tú quieras. Yo aquí aprendí a ser orgánico. Es bueno. Sí, esa palabra la aprendí en casa de teatro, hace unos meses atrás. Don Freddy, ¿por qué casa de teatro en la zona colonial? ¿Por qué? ¿Cómo se da? Era los años 70, una época muy difícil. Un grupo de jóvenes buscaba un lugar para hacer teatro. Y yo toqué muchas puertas. Me pidieron a mí que los ayudara. Yo también actuaba en ese tiempo. Y nada, toqué puertas y puertas y puertas. Yo nací en esta ciudad vieja, el lugar que más amo de mi capital. Y de repente un día me llamaron y me dijeron, están vendiendo una casa en la Mediño. Yo no tenía un peso en el bolsillo ni siquiera cómo comprarla. Aproveché un mediodía que yo trabajaba muy cerca en la calle El Conde. Y vine a la hora de almuerzo, en una hora que no daban. Vine para acá. Y cuando toqué la puerta, desde que vi la casa, me enamoré de ella. Era una casa colonial, estaba en muy buen estado, pero había que hacerle todo. Con un inmenso patio, esto era todo un patio, con un pozo ahí puesto. Y yo abrí la puerta y me puse como un loco a decir, esta es mi casa. Y aquí yo voy a hacer una galería de arte. Y el tipo pensó que yo me había vuelto loco, porque yo comencé a hablar con salta. Diciendo, y aquí voy a medir, mire, y aquí atrás, yo le decía a él, yo voy a construir un teatro. Algún día, yo espero que usted lo vea, y nadie se atreví a interrumpirme. Y yo seguía planificando mientras caminaba a la casa. Cuando me fui, el señor dijo, este hombre está loco o va a comprar la casa. Porque él comenzó a hablar con él mismo. Exactamente. De ahí en adelante, yo descubrí lo que era un préstamo en un banco, descubrí lo que era endeudarse hasta no tener un centavo, y comenzó el proyecto. Y nada, la vida he ido haciendo camino al andar, como dice el poema, y la vida me ha dado grandes, grandes alegrías. Esta casa es una especie de cofre maravilloso. Cada vez que surge un artista y permanece en el tiempo, para mí, es un triunfo personal, aunque el artista no lo sepa. Y cada vez que aplauden a alguien que salió de casa de teatro, los aplausos me saben a gloria. Yo me siento totalmente identificado con cada uno de ellos. El solo hecho de yo haber podido abrir la puerta para que alguien sin apellido, sin dinero en el banco, únicamente con una capacidad creativa, yo le permita caminar, eso me hace cumplir con la patria. Yo no soy ni revolucionario, ni soy político. Yo tenía que poner un pequeño grado de arena en mi transcurrir de la vida. Y este ha sido el transcurrir. ¿Cómo le nace eso? Usted empieza a los 17 años. Su primer trabajo fue como profesor. ¿Profesor de qué? Yo era profesor de escuela. Mira, mi papá estaba en una situación económica muy complicada. Yo tenía dos hermanos más en el colegio, no había cómo pagar en la escuela. Lasalle, el director del colegio me dice, ¿tú te atreverías a tomar un curso? Digo, ¿cuál es lo que sí? Y al otro día me pasé dos meses preparando el quinto curso de primaria, junto con Faisal Abel, que era mi otro compañero. Entonces hicimos una cosa muy simpática. A clases que yo no podía dar, por ejemplo, matemáticas, porque era nulo en matemáticas. Las materias que yo no podía dar, él las daba y nos intercambiaba. Yo daba lenguaje, yo daba religión, y todas esas cosas que eran fáciles para mí. Historia, agografía, y él daba las otras. Y entonces intercambiamos los dos cursos, una al lado de otro, quinto A y quinto B. Y fue una de las experiencias más maravillosas que yo he podido tener en mi vida. Si hubiera podido, hubiera seguido siendo maestro de escuela, que es una profesión que honra. Tú no te puedes imaginar lo que se siente cuando tú enseñas a un niño algo. Y volví otra vez a ser maestro un poquito más tarde a esos mismos alumnos. Tanto así que mis alumnos, que tienen 65, 66, 67, cuando me ven en la calle me dicen, profesor, y yo respondo. Yo soy el profesor. ¿Y usted se acuerda de esa gente? Y son abuelos ya. Claro. Yo me reúno con ellos cada rato. Quisiera reunirme más, pero la vida nos ha separado. Algunos se han querido ir primero que yo, porque algunos se murieron. Ya. Una parte de respeto al maestro. Yo me he esperado que yo me fuera primero. Nada. Se adelantaron y nada. Ha sido muy lindo, muy lindo eso. El tiempo es de Dios en ese aspecto. ¿Cómo se da que usted a los 19 años, porque yo vengo prácticamente desde cero en todo este transcurrir, a los 19 años usted tiene un programa de televisión, don Freddy? También, cosa del destino. Una tarde, yo estaba ensayando una obra de teatro, porque siempre estaba muy vinculado al teatro. Y tenía un grupo, estábamos enseñando una obra mía, que se llamaba Bajo la Oscura, y llegó el director de Radio Televisión Dominicano a esa casa a visitar. Él se sentó, yo no sabía quién era, se sentó en una esquina con la señora, y nos miraba. Y le preguntó a la señora, ¿tú crees que ese muchacho se puede atrever a abrir un programa de televisión? En el año 1963, acababa de terminar la tiranía de Trujillo, la televisión estaba en pañales, estaba actualmente Rayntel y Radio Televisión Dominicana, Rayntel tenía una obra del Moro con Solano y Freddy, y era una maravilla. Y yo comencé a trabajar aquí, en cita con la juventud. Era un programa que, yo me recuerdo el primer programa, yo escribí un guión, que era yo que escribía, llamé a todos mis amigos, mira, tú cantas, ve a cantar, tú bailas, ve a bailar. Y no se preocupe, usted convocó. Sí, va a ser en la sala de mi casa. Y dice, ¿y qué hacemos? No, en la sala. Y yo te digo, y ahora mi amiga Camerosa va a bailar. Camerosa bailaba. Y José Ramón Andújar era el cantante. Óyeme, y lo divertido de eso fue que cuando yo llegué a la televisión, me dijeron, mira, cuando se prende el bombillito rojo, esa es la cámara, eran dos cámaras, esa es la que está en el aire. Entonces, se prenden los bombillitos rojos, y yo por la luz no lo veía. Y le pregunto a la cámara, óyeme, ¿cuándo es que va a comenzar esto? Yo estaba nerviosísimo. Imagínate, tú parado ahí frente a la televisión. Me hacían así con la mano. Y yo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Porque no podía hablar. En esa época de la televisión, en vivo todo. No, no, yo no te entiendo, háblame claro. Y la gente estaba viendo ya eso en televisión. Y la gente pensó que era un montaje, que esto había sido... Pues para no alcanzar la historia, acabó el programa. La cantidad de llamadas de la gente a la televisión dominicana, y el director, inmediatamente vino a verme. Dijo, pero esto ha sido sensacional, esa frescura es la que yo quiero. Tú te comprometes toda la semana. Y ahí comenzó. Toda la semana, a las 7 de la noche, yo seguía con historias nuevas. Me fui perfeccionando, escribiendo guiones más complicados. Óyeme, y el programa, ahí en ese programacita con la juventud, comenzaron a surgir talentos, y talentos, y talentos. La gente me llamaba, la gente me paraba en los sitios. Yo iba a Santiago, y era como si fuera Fausto Rey que llegó. Recuerdo que una vez me quedé en el Hotel Mercedes, porque nos invitaron al grupo. Y abajo del hotel, me encontré muchísimos muchachos esperándome. O sea, una estrella. Una estrella. Y todo empezó con lo que hoy se llama, orgánico en televisión. Así mismo. Y así nos vamos a una pausa aquí, la primera pausa, en Una Ventana al Mundo, con Don Freddy Ginebra, el cerebro de casa de teatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pino a todos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en compañía de Don Freddy Ginebra, desde Casa de Teatro, desde la República Dominicana para el Mundo, a través de una ventana al mundo. Don Freddy, antes de la pausa conversábamos usted haciendo la historia del primer programa que usted hizo. ¿Qué sigue después? Después de ese programa siguieron más programas. ¿Como cuáles? Yo tuve el virus, inoculó el veneno de la televisión. Yo me retaba más a mí mismo. Comenzó, dígalo como pueda, yo me fui a Reintel, después agoté mi tiempo de radio y televisión dominicana, me fui a Reintel con Dígalo, porque yo tenía dos programas, entonces Dígalo como pueda, cronológicamente te lo voy diciendo, porque no me acuerdo bien. Me fui a Dígalo como pueda, que también se convirtió en un programa... Trending Topping, como se ha hablado hoy. Así mismo. Y luego leí su programación de Silvestre que se llamaba, no sé, Sonia, el tiempo de Sonia. Después, una hora con Vitico, después de un punto equidistante, que es un programa loquísimo, experimental. Y nada, a todo eso combinado con trabajo, yo trabajaba en los más extraños trabajos que te puedas imaginar. ¿Cómo cuál, don Freddy? Como trabajar en un banco. Sí, usted fue banquero. Bueno, fui banquero, sí, tal vez. A ver, una asociación de ahorro, luego el Banco Nacional de la Vivienda. Que todo el mundo creía que eso era de usted, la asociación, lo identificaba tanto. Y yo hacía muchísimas cosas siempre. Entonces vino, eso fue en el 69. No, el 63 fue eso. Luego yo me fui a estudiar, me hice abogado en el interino. Trabajé en el aeropuerto, en el front desk, de dos líneas aéreas. Combinado para poder mantenerme, pues la televisión era un hobby. Y luego me fui a Nueva York dos años. Ahí cogí cursos de televisión, me especialicé. En el 69 llegué y saqué gente junto a Héctor Herrera. Ahí comenzó Charitín, Fausto Rey, Omar Franco, José Lacay, Cecilia García, Manuel Logroño. ¿Qué te voy a decir? Era un incubador de artista. Era como casa de teatro por la televisión. Y yo, eso es lo que hacía, promover a la gente nueva. Luego de gente, estuvo muchos años, yo hice pausa, comenzó casa de teatro. Y ahí en adelante fue casa de teatro, en el año 1974. Y ya esta casa me chupó vivo, porque era una casa sin dinero. Yo tuve que dedicarme por completo a mantenerla. Y nada, ya esto fue. Y ya esto es. Don Freddy, pero todos los seres humanos, nuestra naturaleza, Dios nos hace de alguna manera. O sea, ¿qué es lo que a usted lo motiva? Abrirle las puertas de casa de teatro a la gente. ¿Realmente qué? O sea, usted tiene en su ser ese deseo de servir. Sí, yo soy muy el caos de corazón. Ya. Siempre listo. Eso lo descubrí el otro día cuando me pidieron que escribiera una biografía. El tema de gente era amo a la gente. Es un tema muy lindo que cantaba Barber Streisand. En esa época no había esas cosas de que tú puedes usar la música que tú quisieras. y estaba el cantado en español. Luego lo cantó el coro estudiantil que también comenzó conmigo. Y ese era el tema. En té, amo a la gente. Yo me imagino que dentro de mí hay una... Lo ha habido desde que nací. Yo descubrí que mi felicidad estaba haciendo feliz a los otros. Ya. Si yo hago feliz al otro voy a ser feliz. Más feliz yo. Eso es algo que aprendí de verdad. Y que yo quisiera que todo el mundo pusiera en práctica. Somos tan egoístas a veces que no nos damos cuenta de que la felicidad es imposible alcanzarla solo. En la medida en que tú te des a los otros. En esa medida eso se te devuelve. Eso hay que repetirlo, don Freddy. Eso hay que repetirlo. Se te devuelve. Se te devuelve. Y te lo digo yo que soy hombre ya llegando ya al final de su vida. que lo he experimentado plenamente. Mientras más me doy más recibo. Amén. Don Freddy usted mencionó a una gente muy importante para mí porque la conocí muy de cerca y porque yo soy de Ato Mayor del Rey. Usted mencionó a Sonia Silvestre. ¿Quién es Sonia Silvestre para usted? Una hermana. Una hermana. ¿Cómo llega a ella a la vida suya? Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes o no teníamos muchas inquietudes revolucionarias. Ella era testataria profesionalmente hablando. Una muchacha brillante, inteligente y coincidimos en un movimiento de la iglesia. Ella trabajaba en radio, nada, los polos se atraen y nos atraen. Inmediatamente fue una atracción y éramos fenomenales amigos. Esa mitad fue creciendo pero descubrirla como cantante esa fue la sorpresa. Ahí vamos. Porque Sonia era la muchachita inteligente que opinaba de todo y que todo no quería estar con ella por lo viva, por lo simpática, por eso. Era una gordita simpática. Ella era íntima amiga de Cecilia García. Cada vez que Cecilia iba a cantar a la gente, ella le llevaba la música. Iba con Sonia. Luis José Mella que era el músico permanente de esa gente, me dice un día te tengo un regalo que me lo vas a agradecer. Sonia era mi amiga, más nada. Nunca me lo sabía. Nada. Nada. Un día llega y me dice hoy es el regalo. Digo, ¿quién viene? El lugar de Cecilia va a venir otra persona. Y llegó Sonia. Y le dije, Sonia, ¿y desde cuándo tú cantas? Y él me dijo, no queremos que tú, oiga, en el aire, era vivo todo. En vivo. Y yo, bueno, vamos a llegar en total, este es el programa que cada uno hace lo que quiere. Cuando Sonia cantó, óyeme, a mí se me pararon todos los pelos. En serio. Tierno como el pan caliente, claro como el sol naciente, como el cielo transparente eres tú. Tú serás mi compañero, el final de tanta espera, el cariño que se encuentra una sola vez. Como el viento en la montaña, cantaré cada mañana. Yo salí corriendo a abrazarla, a besarla, el corazón se me quería salir por la boca. Y de ahí para adelante ya Sonia acabó con todo. Igual que, mira, tres experiencias grandes se dieron en casa en Dios mío. En gente. En gente. El día que Fausto Rey cantó, que fue delumbrante, Anthony Ríos comenzó ahí. Mi compueblano. Anthony Ríos comenzó ahí también. El día que cantó Anthony Ríos, al otro día se lo llevó yo a la aventura para su programa y me lo quitó por ella. Esta era la misión de hecho. Sí. Y luego el día que cantó Sonia, cantó Angelita, cantó Charitín, que eran mis amigos. ¿Y la gente de la época? La gente de la época. Con Charitín también pasó algo simpático. Tiene una gran empatía con la gente. ¿Qué pasó con Charitín? Charitín era una domicilita primero tímida en su casa. Cualquiera no lo cree. Cualquiera no lo cree. Pero después tú la veis en la televisión y yo no sé dónde era. Le salía un desparpajo y una gracia y un des todo y siempre impecablemente vestida, exóticamente vestida, o sombreros, o capas, con un calor que no moríamos y ya llegaba y ni sudaba. Y entonces yo gozaba muchísimo con el Charitín porque era mi ocurrente y el papá solamente me la dejaba a mí. Esta televisión está llena de tigres, solamente va a tu programa. Un hombre celoso se sentaba en una silla a cuidar a esa hija. Sí, porque la verdad hay que decirla, Charitín y Sonia pertenecían a cierta clase social muy importante. Y decir Sonia en aquella época inclinada, como dice usted, muy identificada con la actividad social o lo que estaba sucediendo en el momento, era importante para su familia. Nos vamos a ir a una pausa aquí en Una Ventana al Mundo y continuamos desde Casa de Teatro para el Mundo aquí en Una Ventana al Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada conversación con Don Freddy Ginebra nos vamos dando cuenta que su vida ha sido obra del Creador o de quien usted crea. Porque cada paso que él ha ido dando en su vida hasta el día de hoy ha sido llevado prácticamente por la circunstancia del momento. Don Freddy, continuamos con gente ¿Usted me hablaba qué pasó, Angelita? Nancy Álvarez. Nancy Álvarez. Cantaba en esa época. No quiero que usted me quede nadie. ¿Gente de nada más en ese momento era presentando artista o había... No, había entrevista, había baile, había... Era una producción... Una revista. Ya era grande, era una revista en televisión. No, no, ya. Y me peñaba a fondo. Me tocaba... Había... Yo montaba a veces pequeñas obras de teatro ¿En el mismo programa? Y con una muchacha que se me ha olvidado el nombre que actuaba conmigo. ¡Uh! Muchísimas historias yo hice ahí. ¿Qué le seguía a gente? Después de gente vine a casa de teatro y vine a un programa que hice para Telecabler cuando comenzó Telecabler en el país. ¿Telecabler Nacional? Se llamaba En Primera Fila. Me acuerdo. En Primera Fila. Lo recuerdo, sí. Y ahí hacía uno con Armando Almanzar y Cuchi Elías de cine también. Y fue... Esto lo hicimos paralelamente. De ese programa. Es una pena que sí. Era un... El material. El material. Yo no lo pude pasar. Si tú quieres... Lo tengo por ahí, te lo puedo prestar para ver si tú lo puedes sacar. Para ahí sí lo podemos pasar. Entonces, Casa de Teatro... Y ahí se alió, Siomara Fortuna. ¿También? Sí, claro. Pero Casa de Teatro te dice que le absorbe todo el tiempo. Sí, porque esto es un fin de lucro para tener esta casa donde va a trabajo. Una época complicada donde pensar diferente se pagaba con la vida. Aquí venía toda la izquierda. Era una casa muy abierta. Yo soy de los que creo que las ideas se combaten con ideas, no por la sala. Claro que sí. Y esta casa tenía que estar abierta para todo el mundo. Aunque yo no estuviera de acuerdo, había que dejar que se manifestara. Y me parece bien. No, no. Experiencia riquísima. Aquí comienza la expresión joven. Eso le voy a preguntar. ¿Quiénes inician Casa de Teatro? ¿Quiénes abren Casa de Teatro? La gran motivación de esta casa fue Ángela Eche. Él era mi hermano, ido de tiempo. Y un día me dice que él estaba desesperado. Estudió cinco años teatro en España. Me presenta Rafael Villalona que viene de Rusia. Y yo lo veo yo desamparado. Entonces yo me meto en la locura de buscarle un teatro. Hay que hacer algo, usted dijo. Y me hago toda la locura por ellos. Para fundar Casa de Teatro. ¿Usted tiene algún récord de cuántos artistas han iniciado aquí y lo que ya son famosos? No, no. ¿Usted tiene? ¿Ha pasado tantas? ¿Qué ha pasado? Juan Luis Guerra, Michelle Camilo, todo el mundo de la gente. Sí, sí. ¿Quiño Caría? No. Todos. Todos han pasado por Casa de Teatro. Y algunos, el primer especial en televisión se lo hice a Juan Luis y yo. Aquí. Aquí. En Casa de Teatro. Y lo hicimos por fuera con una camarita que me prestaron siempre pidiendo favores. Chiqui Vicioso me prestó su jeep. Se llamaba Cara al Viento. Es una pena que se haya perdido. Y el final de ese programa yo pedí, tenía, tengo amigos de todos lados, en Chabón que me dara la entrada al teatro. Y recuerdo que dije, Juan Luis, párate ahí en escena y ese es tu último final. Era con 440. Y él me dice, Freddy, tú eres loco. Digo, sí, párate ahí. Algún día, Juan Luis, esto va a estar yendo por ti, le dije. Llévate de mí. Tú eres loco. Tú eres loco. Y me robé de una presentación que es un video de Fran Sinatra y me robé el público de pie aplaudiendo y hice una edición en la mía y puse a Juan Luis cantando y el público y así acababa el documental. Óyeme, pasaron varios años. Juan Luis aquí seguía presentándose. Yo lo presentaba ahí en el parqueo y yo lo llevé a Nueva York. Lo llevé a todos lados. Lo llevaba conmigo. Lo llevé al Country Club que le pedía. Eso es mucho. Cobramos mil pesos. Recuerdo haber pedido dinero prestado para el vestuario. De todo. Le hablé a esta muchacha, a la coreógrafa de Rosalía que le montara movimiento a ellos. Hicimos un nacaramba donde explotó todo con una presentación para la prensa que se hizo en el Mautanova donde yo era el presentador y ellos actuaron para la prensa. Ese día ya Juan Luis. A partir de ahí. De ahí en adelante, sí. Y el día que se presentó en Alto de Chabón yo no paraba de llorar. Es verdad. porque era su obra prácticamente. Verlo ahí yo fui como un profeta de su... Me emocionó muchísimo. Y cuando se fue a Venezuela al Teatro Teresa Carreño le habíamos pedido a una firma de refresco y yo le había pedido diez mil pesos para que me ayudara para los pasajes para mandar a Guadaluña a comer. Me dijeron que lo iban a considerar. Bueno, se hicieron. él se fue para Teresa Carreño. Tenía una presentación en Teresa Carreño y son tres. Me llamaron de Venezuela a mí para que le consiguiera entrada porque no había entrada. Ay Dios mío. Y sí lo querían firmar. Ya él tenía a bienvenido a Rodríguez y ahí no tengo nada que ver con eso porque Juan Luis un día me dijo tú quieres ser mi madre y yo no yo quiero ser tu amigo. Si me dedico a ti tengo que renunciar a todo lo demás y yo quiero seguir siendo cantera y me llama la psicola y yo le dije yo creo que el precio va a cambiar un poquito porque ya no ya esto esto es negocio y cuando ellos vinieron ¿cuánto es? Creo que le dieron que eran 100 mil pesos que en esa época eran 100 mil dólares que en esa época era todo el dinero del mundo y Juan Luis firmó su contratico y cuando firmó el contratico pidió un refresco de la marca Contrario. Nadie dijo nada porque ella era la estrella pero el tipo de ser el freno dijo oye nunca más haga eso porque te estamos pagando porque tú prefieras el nuestro. Ay perdón pero Juan Luis me he distraído y ahí adelante ya Juan Luis Juan Luis. Juan Luis es Juan Luis. ¿Cómo usted ve a Juan Luis Guerra en el mundo en este momento? Yo creo que es un gran artista internacional que tiene República que nos representa ¿verdad que sí? un tipo con muchísimo talento un genio de la música de la lírica que bien maneja la letra que es un poeta con gran calidad humana muy bueno un artista nuestro otro que yo considero también que es un grande grande nuestro es Víctor Víctor que te digo yo pero Víctor Víctor no le interesa la fama no le interesa nada es un hippie viejo hippie entonces él no se da cuenta de lo grande que es y ni lo valoriza él viene aquí a cantar por ejemplo nunca se ha ido de casa de teatro que es parte de esta casa y cuando acaba de cantar la gente lo dice ay no yo me voy se va para su casa a acostar nada de firmar nada de bohemio nada de beber tragos nada es un señor mayor ya ya el terminó ya el terminó yo me fui me voy a acostar así mismo es ¿qué otro artista usted considera que nos representa aparte de Juan Luis Víctor Víctor otro grande Fausto Rey Antunes Ríos la misma Charitín somos mucha gente buena algunas se le ha dado ahora mismo tenemos a Diomari la mala es una grande de la música ha sido mala fortuna te digo aquí lo que necesitan es más oportunidades y que los apoyemos mucho y estemos orgullosos de ellos como estoy yo de todos ahora Diomari se va conmigo para Europa a una presentación en San Sebastián y en Ligua eso es primicia si primicia 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 y se va conmigo porque me da la gana de llevármela porque usted quiere a dos festivales vamos déjeme decirle que yo me siento súper cómodo primero hablando con usted pero súper honrado de que usted esté aquí en una ventana al mundo y con eso nos vamos a una pausa conversando con Don Freddy Ginebra desde Casa de Teatro desde la República Dominicana orgullosamente una ventana al mundo ¡Gracias! me quedo en la esquina donde me pusiste mi alma se aflita y busca su rincón tus cuatro innegradas salidas alternas me ha puesto tranquilo a pa' domingos continuamos honrado con la presencia de Don Freddy Ginebra desde Casa de Teatro desde la República Dominicana porque nunca me voy a cansar de repetir que estamos en un país maravilloso con gente maravillosa como Don Freddy Ginebra Don Freddy usted nos decía que ahora se va para Europa y se lleva a Dios Mar y la Mala ¿qué sigue en Casa de Teatro y qué sigue en su vida ahora? esta Casa no para esta Casa no para nunca este yo no este yo sigue mi ebullición viene el festival de jazz viene la celebración del aniversario 44 años cumplimos en Casa de Teatro eso hay que celebrarlo yo celebro todo cada día yo celebro todo yo no espero navidad yo la celebro todos los días la navidad como debe ser pero claro mire Don Freddy déjeme una pregunta usted recibió a una persona yo leo su columna en el periódico cada sábado y usted recibió a una gente que a mí me causó tanto ese señor que por una coyuntura de medio ambiente un señor que tiene todas las posibilidades del mundo lo que la gente llama posibilidades en cuanto a dinero ese tipo de cosas como fue la experiencia con ese señor cuando usted lo conoció con el medio ambiente que él trata de preservar el medio ambiente que vino con los recibidos Richard Branson con todo el dinero del mundo mira me pasó no divertidísimo eso fue cuando me llaman para que yo acompañara Francisco Domínguez mi hijo más pequeño como le digo yo a él vamos al aeropuerto a recibir este hombre él no le dijo quién era usted sabía quién iba a recibir nada yo me voy acompañando a los amigos y teníamos tantos temas que habrá que a mí se me olvidó hasta preguntar a quién era y le digo es que ahora llega a la hora que él quiera digo como que a la hora que él quiera ese hombre no olvide su avión digo ah pero que divertido bueno cuando llegamos al aeropuerto si le llegamos no dijeron más o menos a la hora que era el tipo aterriza un jet lindísimo última generación última generación un tipo muy simple un jean una camisa blanca con una asistente rubia muy linda nada ostentoso nada 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 un maletíncito a la mano yo me dieron un abrazo porque ustedes me comenzamos a hablar digo mira está muy cansado no porque de dónde vienen venían de su isla él tiene una isla por aquí él tiene una isla él es muy modesto muy sencillo bueno venimos en el camino le digo francisco para no evitar una cerveza en casa de teatro este hombre vino por 24 horas pero yo no puedo dejar que se vaya y lo traigo aquí es muy gentil estaba cansado me tomo una cerveza esto tenía esa noche a los francos que es un grupo de Santiago buenísimo lo siento en la mesa le puedo ir a cerveza fría de la nuestra congelada presidente el tipo se vuelve loco digo mira cuando salimos a la puerta perdóname que abuse pero tú ves a esa mujer que está cantando ahí se oía hasta la calle ven lo agalo de la mano y lo meto en ñao y ve a Diomari parado así eso está repleto pero cuando yo entro aquí como si fuera perro por su casa le digo no 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 déjame ver que tiene coger esa mujer sabe Dios si la oye y se enamora y la prometo ahí ella ni sabe que yo entre está cantando como siempre entregada por completo acaba la canción y me dice ya me puedo ir porque tú eres capaz de llevarme para otro sitio no era tardísimo ya vámonos para el hotel y lo llevamos al hotel y me dice ya que Francisco me había puesto quien era digo ay Francisco yo quisiera hacer una entrevista a este señor porque es un hombre tan rico no por rico de dinero sino por lo que hacía comprometido con el medio ambiente de verdad apostando millones de pesos por eso yo tenía que conocerlo mejor me dice bueno yo no sé a qué hora tú se la vas a hacer porque mira mañana venimos aquí desayunar con él tú no le vas a hacer la comida la entrevista del desayuno yo cogí hice mi trabajito esa noche apenas dormí de la excitación llegamos yo decía en algún momento hasta en el baño se da se da pero bueno nos fuimos de ahí para el acuario yo era el maestro de ceremonia del evento ahí no había chance porque había 30 mil fotógrafos detrás del tipo así de gente digo mira hazme un favor le digo quédate tú aquí espérame déjame yo irme solo con él en la jipeta al aeropuerto y ahí yo le hago la pregunta me dice tú te atreves me dice que no cuando te da un momentito yo Richard mira yo tú me darías la chance de contestar una pregunta dice lo que tú ya era muy íntimo en esas horas ya eran íntimos mi hermano del alma entonces nos montamos y mientras yo le digo al chofer bajito ve despacio que no va a perder el avión para que hasta cuando yo te diga ya llegamos y el tipo cogió despacio yo comencé a hablar atrás y ahí me fue respondiendo todas las preguntas todas las preguntas todas las preguntas cuando ya estaba la última pregunta pasamos el peaje yo le digo al chofer mete el candela si tú quieres que ya está terminado todo ya está hecho cuando llegamos al aeropuerto llegamos directamente a la rampa porque ese tipo de gente como que tiene esa facilidad y entonces le dio un abrazo a él un beso a la subsistente y yo espero yo soy como tú me dice a mí tú eres un tipo muy osado tú eres también igual que yo y lo tuyo vale me dice yo sé que tú me entiendes muy bien porque yo también soy como tú nos damos un abrazo dos hermanos que se despiden en pocas horas que le ha costado a usted trabajo para llevar a casa de teatro al lugar donde está mucho trabajo todos los días mucho trabajo claro esto no se da solo esto es diario diariamente lo que yo estaba esperando para hacer este programa yo estaba mandando cartes buscando dinero y haciendo cosas claro para que casa de teatro continúe y los artistas no son fáciles los artistas son simpaticísimos pero son complicados aprender a manejarlo eso aunque tengo un equipo de gente chulísima aquí que me ayuda pero no es fácil déjeme decirle que doy fake testimonio de la acogida en casa de teatro lo bien que hacen sentir a uno aquí cuando uno llega esto es una familia es una familia esto es una familia no Freddy nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa vamos a hablar de cómo usted llega y cómo se da que usted hoy día sea una figura importante del cine dominicano aquí en una ventana al mundo chau Entonces me mentí al ver que tú me amabas. Me doy por ti cuando vi que no llegabas, no llegabas. Desde Casa de Teatro, mañana no te olvides. Don Freddy, de repente ya usted es un hijo. La más importante figura, hubo uno de los más importantes actores de República Dominicana. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? Yo no sé si soy el más importante. Óyeme, créase lo que sí. Un viejito que lo logró, sí. Esperé 60 años. Un día en el cine, y un día caminando por un bol. De la capital. De la capital, me para un señor y me dice, ¿usted querría hacer un papel en una película? Como yo estoy rodeado de locos y me encuentro gente que me dice todas las cosas más extrañas y maravillosas. Le digo, claro, yo estoy aquí esperando que me descubra algún director. Y me dice, pues, yo escribí una película para usted, me dice. ¿En serio? Escrita para mí. Y yo, sí, 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 sí. Y yo, mándamela y la leo y te digo. Bueno, me la mandó. Yo no la leí porque no tenía tiempo. Y a los tres días me llama y me dice, ¿ya leíste la película? Digo, no. Dice, pero léela que quiero tomar una, quiero comenzar ya. Yo cojo y me siento. Le digo, el lunes nos juntamos, era un viernes. Le leí el guión completo. Digo, Dios mío, este hombre está loco. Esta es una película que Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino quisieran hacer porque es un excelente papel. Al lunes me reúno con él y le digo, mira, yo no creo que yo pueda hacerlo. Usted es de modesto. Y yo no, que eso es muy serio. Me dice, tú no puedes, si no, yo no me hubiera atrevido a proponerlo. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ensayo. Si después que acaba el ensayo todavía tú insistes, yo voy. Bueno, no me hagas hacer el ridículo, que yo estoy muy viejo para eso. Yo tengo un niño dentro de mí, juguetón que era osadísimo, que se atreve a hacer casi todo. Y el niño me decía, Freddy, esta es tu oportunidad. Freddy, esta es tu oportunidad. ¿Le hablaba eso? Eso todo el tiempo ahí. Fui al ensayo, en la oficina de él. Yo le dije, ¿dónde vamos a ensayar? Me dice, aquí. Y tú esta gente. Dice, por el día que tú estés en el set, tú vas a tener el doble de gente mirándote, haciendo tu papel. Ahora yo quiero saber cómo tú te comportas, cómo tú te concentras. Me tembló, hasta lo que no tiembla en el cuerpo de uno. Me puse nerviosísimo. Y bueno, él eligió las cuatro escenas más difíciles de la película. En una yo doy gritos, en una yo lloro. Yo dije, bueno, respire profundo. Y dije yo, este es el momento de decir que no ya. Y el niño me decía que no. Ahora que falta. Tú no vas a poder dormir. Y tú dices que no es esto. Te vas a arrepentir toda tu vida. Y bueno, vamos arriba. Cuatro horas tuve ensayado. Yo estaba grave. Al final yo dije, no, yo no puedo aguantar esto. Esto es más extenuante. Agotador. Agotador. Yo me sentía, además, avergonzado con toda esa gente dando gritos. Que usted no sabía si estaba bien o mal. Nada. Eso es. Muy segurísimo. Sí. Cuando acabamos, el tipo me dice, Pinky Pinto. Me dice, ahora que yo estoy seguro. Me dice. Ahora yo estoy. Es más, nadie más puede hacer esa película. Digo, pues pon fecha. Ahí mismo. Fueron seis semanas y media. Me levantaba a las cuatro de la mañana. Me recogían a las cinco. Me devolvían a las diez de la noche. Seis días a la semana. El domingo, exhausto. Para repasar las escenas. Yo caí en esa cama, mira. En un sillón. Le dije, ¿para qué me metí yo en esto? ¿Para qué me metí yo en esto? ¿Para qué me metí yo en esto? Descubrí una familia nueva en el cine. Descubrí a Guillermo, que es el nieto que yo estaba esperando hace mil años. Que tengo un gran amor hacia él, mucho cariño. Descubrí su condición. Aprendí a amar el síndrome de Down con locura. Exacto. Me identifiqué con todos esos niños. Eran diez niños más en el escenario. Bueno, como si fuera mi nieto todo. Una locura. Una locura. Y óyeme, de verdad, de verdad, que he sido una de las experiencias más maravillosas en el otoño de mi vida. Y enriquecedora. Eso ha sido un regalo de Dios. Amén. Y a Pinky yo le pongo un velón toda la mañana. Es verdad. Para que yo lo cuide. Y ahora vamos a otra película. ¿Sí? Y de otra. ¿Y cuál es la que va ahora? El título no lo sé todavía, porque lo han cambiado como diez veces ya. Pero es primicia aquí en una ventana al mundo. No, es que no me lo sé. No, no, no. Digo que es primicia ya que usted va a estar en otra película. Eso no lo sabía nadie. Bueno, ya yo estuve en la de Rubirosa. Un papelito corto que ya te enteraste. Me matan en la primera escena. Pero bueno. Pero está ahí. Me lo gocé. Ahora, la muchacha que tuviste, que estaba conmigo ahora como realizadora venezolana, vino a traer un corto que va a ser. Y me voy a meter en el corto también con ella. Eso lo vamos a filmar el mes que viene. Y la otra, que es más larga, es una comedia sabrosísima, divertida. Bueno, tú te lo vienes a decir, ¿cómo va la cosa? Sí, pero yo le dije ahorita que usted ya era famoso, ¿verdad? Si usted no se lo cree, pues sí, usted es famoso. Pero es tan famoso que recientemente le acaban de hacer un homenaje. Bueno, anda buscando ancianos para hacer un homenaje en el país. Pero no todos los ancianos, Freddy. Entonces, yo me presto con muchas categorías y me voy. Y me lo gozo. ¿Qué pasó? Mira, el gran premio, el gran homenaje me lo hago yo todos los días. Y quisiera que la gente aprendiera eso de mí. Uno mismo tiene que hacerse su gran homenaje por el trabajo que hace. Por la satisfacción de haber cumplido con los demás. Por la cantidad de amor que uno deposita en los otros. Y eso, cuando tú llegas a la noche, tú tienes que sentirte feliz. A veces fallo, porque soy un ser humano con muchas debilidades. Y me arrepiento y trato de enmendarme. Y al otro día ser mejor que el día anterior. Y esa es la homenaje que uno tiene que hacerse para cuando llegue la despedida. Irse contento y cansado. Sí, pero lo que yo veo en usted es que usted enseña a dar. Es que es la clave. No, yo no lo digo por... Sin esperar. Esa es la clave de la felicidad. La gente anda buscando la felicidad en otras cosas y no la va a encontrar nunca. En la medida que tú das. Y como me dijo la madre Teresa a mí en una entrevista que tuve con ella. No de lo que te sobra. Lo que sobra lo da todo el mundo. Da lo que te duela. Hasta que te duela. Tú da eso, mira. El tiempo que el otro no tiene. Ese amigo que no todo el mundo rechaza lo acompaña. A veces no es dinero, ¿entiendes? Es esto. Es mil cosas. Es una llamada a la madre que nunca ves. Al papá. Es perdonar. Es perdonar. Perdónar. Entonces, cuando tú metes todo eso en una batidora, tú descubres la felicidad. Y a veces solo las personas necesitan cinco minutos que los escuchen. Y también estamos dando, porque estamos dando tiempo. Así mismo. Familia, don Freddy. Mi familia. Tengo dos hijos, cuatro nietos, una esposa, que es la más sufrida de todo este juego. Durante tantos años. El marido, el pobre, le ha salido saltipanqui de la vida. Y entonces, con este afán mío de darme, le dejo un pedacito muy pequeño a ella. Ya ella lo ha entendido. Ella es una mujer de fe. Es la luarte de mi casa. Es lo que me mantiene. Ella no lo sabe, pero ella es la que me mantiene bien. Pero solamente yo de saber que ella está ahí. Y que ella es una fuente de luz. Eso a mí me da una seguridad tremenda. Cuando yo cierro la puerta de mi casa, entro como si entrara a una iglesia. ¿Me entiendes? Y me siento tranquilo, en paz. Ahí no hay angustia, ahí no hay nada. Y eso, eso me da, me llena, me carga de energía para poder dar tanto. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. ¿Cómo la gente? 50 años llevamos. ¿50 años? Pero si hay que celebrarlo también. Yo le dije el otro día a ella, pero ven acá hay que ver esto. Tú me callate a mí. Por un periodo de tiempo más corto, de 50 años. Mucho, no se te ha ido la mano. No, ella lo ha atendido bien y ha entendido bien. Y ella ha sido una gran ayuda para su vida. No, ella es la ayuda. No solamente mía, sino de toda mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de todo. Ella es el norte. Qué bendición. Don Freddy, ¿cómo la gente se acerca a Casa de Teatro? Esa gente que ahora mismo está con muchos deseos de presentarle un guión, o de cantar, o de presentar una obra de arte. ¿Cómo la gente llega a Casa de Teatro? Mira, aquí todos los miércoles hay una cosa que se llama Trasnoche, que maneja Fernando Puchó. Y aquí viene una caterva de jóvenes increíbles. Comienzan hasta las 12 de la noche, cantan, se expresan. Eso es por ahí. Luego, cualquiera que tenga un proyecto, viene donde mí. Y yo lo recibo y los aconsejo. Y si no va aquí, pues le abro la puerta en otro lugar. Y así es. Esta casa está en una casa abierta. Ya te dije, no se necesita nada. Ni padrino, ni nada. Ven y di. Lo que yo pueda hacer, lo hago. Lo que no, pues te digo que no. Y así es. Yo creo que usted ha dicho algo muy importante. De todo lo que hemos hablado, todo es importante. Pero también es importante. Que para llegar a Casa de Teatro no hay que tener un padrino. Solo hay que tocar la puerta. Y si la puerta está abierta, entrar. Don Freddy, yo no sé cómo pagarle, sino con solo mi gratitud. El tiempo que usted ha dedicado a una ventana al mundo. Yo estoy más que agradecido. Porque fue una entrevista que tengo mucho tiempo tratando de hacerle a usted. Pero hoy fue que Dios quiso. Yo quiero que usted, a las cámaras y a ese público que está pendiente, le dé una exhortación de que nunca, nunca hay que tirar la toalla. Pero eso en sus palabras. Yo creo que uno no se debe de cansar. Yo dije que la clave, y la voy a repetir otra vez, es. El día que vayas a presentarte frente al creador, te va a preguntar, ¿eres feliz? Si tú no eres feliz, la cosa se va a complicar. Y te va a preguntar también, ¿has hecho feliz a las personas que te rodean? Si solamente te propones eso, el paraíso es tuyo. Pero nada se da fácil. Todo cuenta mucho trabajo. Pero en ese trabajo encontrar la felicidad es importante. Y se encuentra. Todo lo que viene fácil, se va fácil. Y no te lleva. Las cosas difíciles son las que hay que empeñar el corazón. Pon el corazón en todos los teatros. Con un extraordinario ser humano, que a partir de hoy lo respetaré más. Don Freddy Ginebra, Una Ventana al Mundo, Casa de Teatro, República Dominicana. Hasta la próxima entrega. Don Freddy Ginebra, Una Ventana al Mundo, Casa de Teatro, República Dominicana. Don Freddy Ginebra, Una Ventana al Mundo, Casa de Teatro, República Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.